Muy buenas a todos amigos y amigas, ¿cómo están el día de hoy? Espero que muy bien. Nos encontramos una vez más en Kingdom Hearts 358 horas del día. Nos encontramos completando los diferentes desafíos. Ya hemos completado la mayoría de Agrava. Nos faltan solamente los SP, que ya dije, lo haré en un vídeo aparte. Y bueno, vamos a ver qué tal lo hacemos el día de hoy. Pero te he contado mucho esta gran aventura. Luego he completado varios desafíos. Se acaban de desbloquear un par de informes secretos. Y en la tienda de Muguri hay un par de cosas que me interesan. Vamos a canjear. Somos un libre espacio por tener 5 emblemas. Prisa. Pain Formal 2. Transforma tu arma en una muy familiar. Airo por 3. Cura por 3. Libre espacios. Perfecto. No sé cuál es el arma Pain Formal. Las coronas están todas. Y esto de poquito vamos a ir completándonos. Esto es comprar, que no nos alcanza. Sí, vamos a comprar un libre espacio. Para tener todo el libre espacio que se puede comprar. Perfecto. Aprovechemos a comprar la mejora que tenemos a mano para mejorar un poco más atrás, ¿no? Antes de ir haciendo misiones. Va a ser las cosas más sencillas. Bueno, tenemos algo nuevo. Bueno, voy a buscarlo acá, no me acuerdo ni en qué parte estaba. Estaba aquí. Prisa. Te permite correr más rápido. No está nada mal. Y después tenemos un par de... Pain Formal. ¿Qué misterio? Esa forma Tormundra es una que regala el carácter de sueño. Ya tenemos una de esta. Y no estaba mal, de hecho. Pero no recuerdo qué arma daba y... Tampoco era algo que me encantara. Bueno, ahora tenemos 7 Pyro 5. 5... Bueno, 10 Pyro más. 10 Pyro más. 8 Pyro. Y 4 Pyro. Me decido que arme así. Porque... No sé. Porque tengo ganas. Voy a poner un Pyro más. Sí. Por ponerlo. Así de... De gratis. Y... Un Pyro más para tenerlo. Y un Pyro más. Vamos a borrar Baraja. En... Baraja 3. Sí. Perfecto. Con esto estamos bastante bien. Vamos para las... Misiones que se avecinan. Voy a ver un poco lo del... Esto. Está bien. Pyro, Electro, Aero y Cura. Bien. El Pyro lo voy a dejar como reserva. Voy a tirar Aero. Porque sí. Porque realmente nunca he usado mucho Aero y... Está bastante bueno. Bueno, vamos a los siguientes desafíos. ¿Qué van a hacer? En esta ocasión vamos a hacer los de... Te pague nunca jamás porque... Acá tengo uno de estos desafíos que... Completé anteriormente. Me acuerdo si lo mostré o lo mostré rápido o mostré un pedazo. La cuestión es que me exigía... Alguno de los de la organización que completaron un desafío para desbloquear un par de misiones. Y bueno... Antes de que me olvide que esto ya lo hicimos. Vamos a completar el país de nunca jamás. Eliminar a los bordadores al artero. La misión es simple. Simplemente... Bueno, recibe más 30% de daño. Acepta 30% de daño. Y... Tienes que derrotar a todos y completar la barra al 100% para que tengas los 3 emblemas. No sé si me darán emblemas ahora porque ya lo hice. Pero de todas formas voy a mostrarle cómo se hace. Voy a tenerlo lo más rápido posible, por supuesto, como siempre. Se nota que corremos rápido. Ah, estos no son necesarios. Pero tenemos que examinar estos agujeros, si no me equivoco. Pero estas burbujas mueren de una. No puedo mirar acá, ¿no? Curiosidad. No, no puedo examinar. O sea, no. Perfecto. Pero bueno, tenemos que ir abriendo todos los agujeros hasta que completemos... Hasta que encontremos todos los bordadores al artero. Ahora montamos a uno. Voy a tirarle magia, estaría genial. Pero todavía no puedo porque... Está la carnetita encima. Estoy volviendo, supongo. Ya está, va, la hora de tirar. No voy a tirarle tiempo conmigo. Pasemos al siguiente, al siguiente, al siguiente, al siguiente. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Usted no me interesa? Siempre me dejo uno de estos dos, porque hay dos seguiditos. Siempre me paso uno de los dos. No voy a hacer dos seguiditos. No, no. No voy a tirar. No voy a hacer dos seguiditos. No voy a ir a ir a darme. No voy a empezar. Yo voy a salvar. y bueno me da ninguna medalla como dije porque ya habíamos completado anteriormente esta misión no se la mostré pero bueno es más o menos rápido así que lo vuelvo a mostrar por el tema de que esté ordenado todas las misiones de desafío junta por el desafío completado este es un desafío muy sencillo se puede tomar más o menos pero es un desafío muy sencillito bueno nada podrían trabajar tenía a cantico record el mirar al avalancha y el mito 27 es magia de ataque al avalancha bueno vamos con las que tenemos con lo que tenemos y ahorita bueno no me doy cuenta esta misión pero tiene dificultad de que no podemos usar magias me cae la avalancha se pregunta por qué mate a este porque ese bicho molesta mucho bueno no pasa nada mejor que me pegues así voy cargando mi límite no pasa nada pegame más bichos vinieron de los molestos vamos toda buena técnica para matarlo rápido baja 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 y andate andate Si, quiero irme Lo tuve que hacer dos veces porque la primera no llega a matarlo Valle bastante milímetros, hice un montón de desastres en la primera Pero ahora lo conseguimos No es muy complicado, realmente Bien, bien, bien No recibas daño Esta vez si es complicado, ¿no? Sin magia de ataque, sin recibir daño Nivel limitado 20, es bien difícil Los SP son muy muy difíciles, la mayoría Necesitas práctico y lo conseguís, pero son difíciles Acaba de recodestruir a las moles de sombra Tenergía continuo de beat Nivel limitado 30, bueno, no es complicado Acabar rápido, límite de tiempo Bueno, no pasa nada Vamos a ver qué tal lo hacemos Bueno, este desafío es complicado ir porque hay que ser muy rápido Oprende no da vida todo el tiempo, eso no hay tanto problema Pero el problema está en que Bueno, hay que serlo rápido, muy rápido Entonces hay que serlo hace un poco donde está donde queda una de las Buena, no hay que ser mal, no hay que ser mal No pasa nada, no pasa nada El Lea no te llega a matar, pero Es molesto, ¿no? vamos vamos perfecto lo bueno es tener la habilidad de alcance más lejos es que puede tirar un trueno a mucha distancia y destruir la ambole sombra tres ellos conseguidos una eje de ordenadas no está complicado lo hice dos veces porque la primera primero de una vuelta por toda la zona de las piedras junto a todas las sombras y luego fui a la parte del capitán y realmente mucho más rápido al revés y no necesitas a la misión al 100% solamente completarla y estamos rápido a cambio a gran tiempo récord general con el espectro restricciones y magia de recuperación nivel de enemigo más no hay problema pero no me limite mi nivel no es tan complicado con el espectro no te lo puedo creer bueno esto hay que hacerlo muy muy perfecto recién estado pero a un segundo y no miento era un segundo o sea me quedé encima del back y perdí o sea bajo de 3 a 2 meallas encima del back exactamente justo hay una técnica para hacerlo rápido que la tengo la tengo en mente y lo hago pero bueno aún así pues hay que hacerlo demasiado rápido ya me lo he intentado unas 6 veces ya vámonos rápidamente bien ahora parece el que tenemos que derrotar y tenemos que quitarle por la cola de la forma más rápida de matarlo y compadre porque pero es más rápido que por ejemplo para yo más pero más hace más daño pero pero más tienen mejor recarga una que tenga siempre lo más por electro puro y dudo vamos estoy parado encima del paso vamos vamos salí presentación salí presentación y más vale que no me dejas perder ahora si muy muy rápido 3 de cita perfecto bien 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 este me costó me costó porque presione y si me queda a dos o sea está parado encima de ese coso y cuando o sea cuando me te lo dicho decía 3 cuando pasó la cinemática pasó a dos o sea exactamente ese momento antes de darle a examen y poner back porque te sale cartel abajo que tenés que para que se salga hasta de antes de irte ataca lo menos posible eliminar la amenaza es más que la operación no tengo no es posible encuentra la otra con simulación en cuestión no por lo cual le dan la misión 78 no los jefes de este mundo eran antes no creo que pero los jefes de este mundo eran después el jefe jefe de este mundo era después o por ejemplo que era exactamente el amor del cielo el enemigo que tenemos que derrotar uff este en un jefes lento está complicado atacar lo menos posible en este jefe no puede hacer eso roxas el último tiro de elixir me encantaría que lo hubieras pegado pero bueno también no pasa nada las magias no cuentan como pegar así que bien ahora lo vamos a hacer perfecto no 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 hay límite de tiempo no 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 hay tres y cuatro por supuesto a ver ahí está exactamente eso quería pegarle pegarle nada más no pido mucho pegarle nada más bien me está haciendo mucho daño la máquina no tenemos lo que va a la cura eh no me la espero me la espero no veo atrás porque sé que hay un montón de esferas ahí pero punto de pegarme y me están destrozando ahora mismo todo y voy a comenzar si el y se puede usar y el y se curó la guía no sé si me curara la guía o solamente me curaron los 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 puntos de ir a porque esta misión no tenía permitido las objetos de recuperación o mágico de recuperación tendría que apuntar a roxas pero no acá estamos por el rango hace daño la héroe este no sé porque le debía lo voy a arreglar a probar si no me hace ni cosquillo la piedra salva a los de delante pero los de atrás no bueno, haber despertado, ¿no? el lector me parece también o hasta lo único que vi que le hiciera daño es el pilot a tope ahí está, fuera del mapa a los obviantes me traía más más pyros pensé que le pegaba, no pasa nada vamos a tirar el elixir que realmente no sé cuántas veces lo habré usado en el juego y no sé si es una de las primeras veces que lo hizo en el juego pero van a recuperar todas las magias ese es el otro amigo, si no tal vez me voy a traer más más págras estoy quedando sin tener chance de fallar, ¿no? por eso lo tiró tan cerquita me comí una cosa que estaba quieta ahí pero cuanta rica me he olvidado que se ha acabado el corazoncito ahora me he comido los dientes me he olvidado su patrón, si, tengo que esperar a que termine este ataque loco y luego me expone el corazón para que lo reviente y eso que le peleé a este jefe y luego tuve que hacer una misión que fue una de las más difíciles que tuve que hacer en modo misión puede ser que me haya olvidado de HMM, corramos A ver si voy a pegar ahí. Sí. Puede que otro Mai esté mortito. Me parece interesante desafío así, cosa de atacar lo menos posible, recibir menos daño, usar pocas magias, cosas así. Es un buen desafío, me parece. Te la tenés que ingerir, ¿no? De otra manera. Se parece bastante bien. Por eso el buen desafío es decir, compartir la diferencia de las misiones, que las misiones son, las misiones normales con mayor dificultad. ¿Qué está comiendo? Tome. Tome Pyro. De hecho te comito a mi Spyro. Fuiste, amiguito. Puede que no. Y sea yo el que va a ser destrozado. Destrozado. Claro que no. No voy a gastar un Lixir mal por curarme esa guía. Bueno, yo he tirado el Torázar, así que no pasaba nada. Acierto, he dejado acá la misión. Pues, tres medallas. Desafío lo superaba, ¿no? No me hice la experiencia. Tres sellos de desafío. Nuevo récord. Ataque cero. Genial, ¿no? Cero. Récord insuprable. No atacamos ni una sola vez. Por eso, acá si entras te aparecen nuevos récords, ¿no? Plasticación. Atacamos, no sigues. Récord cero requisitos. Encuentra nada. En cada una de las misiones te aparece el récord que vos hiciste, ¿no? 1.13. Que solamente ésta sea 1.15 el tiempo que hay que hacer, ¿no? Por ejemplo, está la de la con respecto. Y bueno, vamos a la última el día de hoy. Que hay que recoger emblema organización. Nivel limitado 45. Acaban tiempo récord. Nivel limitado 45. Bueno, tenés que continuar a beat. No interesa nada de esto porque lo único que tenemos que hacer es hacerlo rápido y juntarlo a emblemas. No hay que matar enemigos, no hay que hacer nada. Simplemente, bueno, volar rápido. Pues vamos rápidamente hacia... Objetivo. De emblemas. Simplemente juntar emblemas. No importa. Nada más que lo de emblemas. Todavía por ahí me importa un pelín. Me dio ese tiempo de frecciado, pero era para acomodarme. Por las dudas. Curamos. A ver si las pegan cuando estamos llegando a la base. De emblemas, de emblemas. Vamos, vamos. Muy bien. ¿Lo hicimos, lo hicimos? Sí. Tres sellitos. Perfecto. Ese parece el mejor recorrido para hacerlo lo más rápido posible. Y bueno, quedemos tres sellos. Fue la segunda vez que lo hice, lo traes un camino un poco más largo y bueno, no me dieron tres sellos. Solamente llegué a dos. Y bueno, esta mañana hemos completado el país de nunca jamás. Solamente nos quedan los dos misiones SCP. Ok. Ahora lo puedo pensar ahí dos por el mundo. Ok, dos. No, acá hay tres. Cuatro, cinco. No, no hay dos por el mundo. Pero la mayoría hay dos. O acá hay uno solo. No hay tres. Bueno, mentira. Pero es variable depende del caso. Pero bueno, en varias hay dos por el mundo. Pero no, depende de la cantidad de los que hay, supongo. Y bueno, antes de despedirnos, que ya nos vamos a despedir. Mi forma secreta bloqueado. Ya también los mi forma secreta los veremos luego. Bueno, vamos a ir a esta parte de casquear, de los muguri. Para el electrodo por tres. P salvaje más tres. Piro más por dos. Y bueno, hasta ahí llega. Y a poquito, bueno, vamos con el cosito, ¿no? Ya está haciendo un ley de espacio, elétero a dos. Respeito a cuatro. Esta es la que usábamos. Está muy buena. Bueno, ya de poquito, iremos deslizando a todos. Pero bueno, hasta acá ya el capítulo de hoy. Si os ha gustado, muchas gracias por estar ahí. Les mando un gran, sobre todo, nos veremos en más altura de nuestros amigos falsas. ¡Hasta otra! ¡Cuídense!